Yellow, Real Pauta Imagínate tus manos en mi cuerpo Tú y yo siempre se sobró Arriesgate mujer Y yo volando con el vino Nos velamos bien Y enredate en mi piel Bésame Hasta que derrita mi piel Si yo sé que quieres también O cuánto más No digas nada Bésame Hasta que derrita mi piel Si yo sé que quieres también O cuánto más Te he consentido Esperando a que te sabes tú Apagar la luz yo quiero dar mi flor Siento Dime, nos vamos pa' racha Y yo contigo bien sano Me diga que tienes gato Y se me ve el arrebato girl Cuenta que de tus besos me enamor Y te lleve flores cuando te buscan universidad Hasta donde está el piso Hasta donde está el piso Hace diez años no te veía Se va a cumplir mi fantasía Y yo mirándote Ven y entregarte Suceso en miedo Y conmigo déjate ver Dice Yo sigo así Te voy a romper un estrellador Vuelvete niña Que mientras te llevo el amor Tú y yo como dos Sé que nadie nos moleste No te preocupes Que no hay que conocerse Tú me beses Tú me beses y yo te doy Y mientras más te toco Más me vuelvo loco Entonces te vamos a lo loco Ahí, eh Pégate Quiero que me beses otra vez Right Bésame Hazlo hasta que derrita mi piel Si yo sé que quieres también Lo aguanto más De no digas nada Bésame Hazlo hasta que derrita mi piel Si yo sé que quieres también Lo aguanto más De no digas nada La leticia y Leo Besos 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 que inducen a hacerlo Quiero saber todo de ti Pero primero hazme sentir Besos De verdad Quiero saber cómo los das No, no me hables Ni menciones nada Un besito mamá Un besito que me haga sentir especial Un besito que me lleve a mí a viajar Un besito que me diga que como tú no hay otra Un besito para entrar en acción Un besito que te haga sentir a ti la pasión Entrarle en calor intenso Solo un besito mami en comienzo Un besito por la oreja Y vela como hoy se te vela toda la noche entera Un besito, besito mamá En el lado Besito, besito mamá Imagínate tú y yo en la habitación Haciéndole hasta que pierda la razón Pero por ahora solo quiero un beso Pero por ahora solo Bla, bla, bla Hoy por ti sí que me voy a yo No, no, por ti lo dejaría Imagínate si te dejas No sabes todo lo que yo te haría Si tú un poco me tienes mal del sexo No, quiero robarle la mano a algún beso Imagínate si te dejas No sabes todo lo que yo te haría No es que confiese Que es una dulzura que y acapa mi atención Mucha motiva solo tu mirada adictiva Que no toque espectacular Y sin más que hablar que no fuera No es justo a viajar Dale, bésame Que te sueltas como nunca Yo sé que a ti te gusta conmigo Te duele loca Voy tomando los controles de tu cuerpo Yo quiero pa' ser lujo, el guapo nene del género Que tú quieres probarlo un cantito, el guapo nene Así como te ha visto que cuando pareces Tu camuflaje, mamá, no me la metes Así que no lo pienso y bésame Pa' y te wey, me encanta como te lejos calcular Me encanta como mueve la cintura Me encanta lo que tiene todo, así que no lo pienso y bésame Yo solo quiero que me beses para hacerle que tú Pienses en mí, pensando en mí Quiero que tú te destruyes de todo Quieres en tu cuerpo, aunque sea un momento Dale bésame, bésame Hazlo hasta que derritas mi piel Si yo sé que quieres también, aguanto más No digas nada Bésame Hazlo hasta que derritas mi piel Si yo sé que quieres también, aguanto más No digas nada No aguanto más No digas nada Si yo sé que quieres también, aguanto más No digas nada Sí, él está conmigo Estadito Bésame Melvin J. Álvarez Y la J. Pa' J. Galita Waveali Ali Los Peonicos, Eloy, el muapo nene del género. Club de Tennessee IM, el misterio musical. Jumal, el caballo negro, en el remix con Malvin. El consentido, oye venimos muy potente. Papi, los miti miti, dímelo Riffo. Money Machine, papá, de Big Brain. Cold Music, millones de recolorites. Riffo, Gelo, Real Pauta, 2010. Fresh, la mejor compañía. El movimiento is coming. J. Álvarez, los miti miti matando la liga. Riffo, Naughty, Cedric, Big Brain. Money Machine, papá. Gelo, hay pauta.